¿Qué es la reglamentación de la policía? Se deja libre al poder punitivo, se deja libre al derecho penal, al hilo más delgado. Esa reglamentación está alterando el concepto de legítima defensa del Código Penal. Ahora vos sabés, Raúl, con esto te quiero decir lo siguiente, hablan del deber, del cumplimiento al deber, no, cuidado, el cumplimiento al deber del policía es el mismo que es el equivalente al permiso que tenemos nosotros. Vos y yo podemos defendernos directamente, podemos, no nos obligan, podemos defender a un tercero, tampoco nos obligan, pero podemos hacerlo. El policía tiene el deber de hacerlo, pero en el mismo límite que tenemos nosotros para defendernos legítimamente, en defensa propia, para defender a un tercero, no más allá. El policía tiene el deber de hacerlo, pero en el mismo límite que tenemos nosotros.